¿Te la tenemos de sobra? Se me ha echado mi vez por aquí 200 por ahí 200 estoy viendo Vale, me llevo 20 ahí Lo vamos a reciclar Venga, vamos a reciclar esto Me aprendo la bala de AK Me hago un stack Y nos vamos a la Petro Vale, un tío, un tío, un tío A la izquierda, ¿no, el tío? Sí, sí, sí Pero creo que va con Ballesta Creo que lo ha matado, ¿no? Bro, no puede ser que le dé cuatro Y no se muera con un AK Ha muerto, ¿no? Yo no le he dado Yo le he dado cuatro, bro Con Ballado, míralo Bro, no, no está 300 de tela y todo, bro Se muere, tío Está más duro que las piedras La Petrochica se la están haciendo, ¿eh? Pues acaban de llamar a la opa Dale, dale, sin miedo Uno viene escalera ya Muerto uno, ¿hay otro? Sí, sí Otro full death Ya está Me curo Han dicho tres people, ¿eh? En el chat Vale, aguanta Puede ser que esté dentro ¿Qué queda? Está aquí, está aquí, ya me ha comido Es que es algo que es que no me he curado, tío Me he quedado días de vida ¿Qué tipazo está pegado? Tenía tres balas ¿Qué tipazo? Tenía tres balas, yo lo mataba Sí, sí, bueno, bueno ¿Qué tipazo está pegado, bro? Menos más que no tiene casco de loco, ¿sabes? Pero si yo lo mataba, bro Lo único que no lo he matado Le he pegado tres mochas, ¿eh? Creo que ya no tiene nada así potente Pues una ermita es bien fresca, ¿eh? Así está tremendo Pero en negro El negro ¿Qué ha dado? Basura Ya está De una para petro Ahí tiene el logo por si necesita Me llevo una roja He muerto, Jaime ¿Algo decente? No Que vienen No le voy a dar a la caja Que vienen No le voy a dar a la caja Más de a mí, ¿no? ¿Tienes mucho sangrado? Sí Creo que te revientan los dos, ¿no? Escucho muchas voces, Jaime Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Madre mía Debajo de la escalera Me meto en el ducto, bro Madre mía, hermano No, yo tengo Vale, vale, vale No tienes nada de venda ¿Puedo quitarme el sangrado? Sí Yo me quedo sin cura, ¿eh? Oh Le jeringué Quita el mini, Aume No, ese mini te ha quitado, bro Ah, es verdad Me... 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 Te pones tú aquí arriba Me voy a la grúa Me han matado a Jaime con una F1 Hay gente Me han matado con una F1, bro Yo no sé la gente cómo lo hace, tío No sé la gente cómo lo hace, hermano Mi pregunta es dónde estaba esperando Bro, estaba todo lleno de bots Ninguno muerto Ninguno muerto Aparte... ¿Cómo llega ahí arriba? A ver Sub... Muchos sí no han subido, bro Pero... ¿Sí? El de abajo, el de abajo ¿Cómo lo ha podido matar? ¿Cómo? Yo no escuchaba abajo disparar ningún bot Yo tampoco No sé qué llevar a silenciada Y con el jaleo de los bottochos Es que puede ser Voy con bala incendiaria, vaya Tengo barca, Jaime ¡Puff! 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 ¿Qué? Acabo de matar uno lleno Solo llevaremos al cheto, ¿no? Busca, bro ¿Quieres aleta y buzo? Aleta Buzo llevo Vale, pues yo llevo dos buzos y aleta Escúchame, bro Te voy a decir una cosa Cuando tú has muerto Yo he visto al pavo por detrás tuya en el aire ¿Sí? O sea que el pavo Yo lo he visto por atrás tuya Como subiendo Pero no lo he visto Porque si sube por la escalera No lo veo Sí Pues yo lo he visto por detrás de la grúa Por encima de la grúa Lo he visto yo, tío No sé Si me ha matado instantáneo Yo lo escuché disparar con el AK Míralo, míralo Míralo ahí arriba ¿Lo ves? Míralo Son dos Son dos Son dos No O es un bot Es que hay un bot ahí Que no lo ha matado, bro Estamos aquí contigo, ven Cuidado Jaime Es cheto, eh Mira los bots Están todos los bots, Jaime 100% confirmado, loco Mira, chavales Todos los bonteros ¿Se han matado? Me ha bajado un bot para abajo Me voy para arriba, Jaime Muerto, Jaime Ah, me ha matado a los otros Es cheto Es cheto 100% Sí, son dos Son dos Cheto 100%, bro Y el que mata me gustaría pillar el aire Y bro Bro, escúchame Que han venido directamente a por mí, eh Yo he subido las escaleras para arriba Se han quedado los bots ahí disparándote Y ellos han venido directamente a por mí Directamente a por mí Los dos juntos O sea, que no se han quedado holdeando Buscando la posición No, no Han venido directamente a por mí Ojo Ojo Eh Viene Hace una hora Estaba en el Survivor GG Hace una hora Hace tres horas Rustoriaco Eulon Ha jugado una hora Hace cinco horas En el EU Monday Play Rush Hace seis horas O sea, este va de serve en serve En el EU ODD Este va de serve en serve, bro Tú piensa, bro Que son dos Son dos ¿Cómo coño han subido, tío? Con todos los bots Vivos Es que todavía estoy en la huerta Porque un Que había venido un mini Y los ha sortado No puede ser No puede ser Porque llevan una hora en el serve ¿Cómo tienen mini y todo ya? Ese no tenía ni arma, bro La tonson que llevaba Yo llevaba una tonson y una aca La tonson es la que yo llevaba Se la da al colega Tengo barca Perfecto Tengo barca Hay aquí un tío en una hoguera Habla de la barca Pues yo me llevo el scrap que llevo No me voy a meter ahí otra vez Muerto Vale, queda uno vivo, Jaime Creo que sí Bro, ¿no lo ha matado? Sí, sí lo ha matado Ah, corredera y mierda Oye, bro Lleva el luz de Petro, ¿eh? Se va a morir de frío Este se muere, ¿eh? Y le di dos encima Vámonos ¿Dónde está el pavo? ¿Por ahí se ha tirado? Detrás del ICB Por ahí El otro lado tiene ahí al lado Tú ya ha muerto Ya, ya Pues la barca está lista, ¿eh? Vamos, cha Después de dos putos cracks Que me tienen que abajo otra vez Pero, tío Tu escucho está arriba Está abajo, bro Me ha matado, me ha matado Me ha matado No lo veo, tío Me voy para atrás Si avanzas me puedes levantar tranquilamente, ¿eh? Que no se ve una mierda Has perdido el semi, ¿no? Sí Pero ahora lo recuperaré Lo tengo aquí delante Muerto Va lleno Va lleno, bro El semi Habrá que esperar a que se haga de día Para poder pillarlo ¿Alquiera de su ropa Que lleva los cabezas de lobo, güey? Tengo, tengo Pero me he puesto esto que me seca Vení por la hoguerita por aquí, bro ¿Será profundo esto, bro? Claro Ya, es que sí, es profundo Pues buena mocharda que se ha llevado Pues estos vienen de la Petro o algo, ¿eh? A la derecha, bro, la casa Voy Seguro Este no sé cómo llevan 1.300 de... Vienen del puerto de reciclado, bro Seguro Y se han parado y que se morían de frío Mira, una caña Han estado pescando y todo Mamá ¿Capitán? Vale, me quedo enganchado, ¿eh? Subimos los dos a la vez Una Dos Lo tengo aquí en mi escalera ¡Fuerto! ¡Qué buena, qué buena! Mira tu equipo Lleva tu equipo, bro Sí, sí Es el cheto ¡Jale, polla! Sí, sí ¿Al agua? No, no Se ha de bajar el capitán Se ha de parte de la tienda Muchos compos, bro Creo que se ha bajado, ¿eh? Sí, no Ok, yo lo escuché partirse de la tienda Mini, mini Es nuestro Es nuestro mini Este se ha bajado abajo Sí ¿Quieres un hashi? No, voy bien así ¿Bajamos los dos a la vez? Se escuchó a Thompson Se escuchó a Thompson también Sí Sí ¿Bajamos los dos a la vez? Ya estoy bajando ¿Por el lado izquierdo? Sí, yo estoy por el lado derecho Tú y yo Vale Estoy abajo, ¿eh? ¿Eh? ¿Me tiro? ¿Me tiro? ¿Me tiro? ¿Me tiro? ¿Me tiro? ¿Me tiro? Mira, aquí debajo mío Seis minutos Vale Nadie, aguanta, aguanta Vamos a pasar a la siguiente fase juntos ¿Nadie? ¿Nadie? Este está en capitán, bro ¿Sabes dónde está? Yo sé dónde está En el hueco de capitán, bro Estoy arriba ya Mira, aquí está Aquí está, en este hueco Seguro ¿Dónde estás tú? En la caja No No, no, no Sube la escalera ¿Voy yo por arriba Y tú por abajo? Sí Me ha jugado a ir subiendo por aquí Venga, venga Tú ve detrás, mira Lo he escuchado, creo Encima Sí, está ahí con Rasui Me he confundido Está apuntando con Rasui No, no, no Suba, no, suba No, no, no Voy a subir No lo veo Sí, sí que está ahí Sí que está ahí, bro Me ha dado uno Vale, aguanta, aguanta, aguanta Por este lado ¿Le baiteo? Asámosle tú por ahí No lo veo Muerto ¡Uh! Let's go, baby Let's go, baby Ya está ¿Cubres tú, Capi? Mi Thompson, prepara Voy a darme una vuelta, bro Que hay cosas nuevas Dale ahí Una exclamación Y el de ¡Va a caver, 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 caver! Se me ha subido, ¿eh? Muerto ¿Y el otro? Lo matan en el agua ¿Pero has matado al otro? Sí, muerto, muerto ¿Qué hago? ¿Me dejas con el mini en la barca esa? Que está justamente el cuerpo al lado Lo que tú quieras O cojo la barca tocha Que tengo low Tenemos mini para ir Eh, cógela, cógela Cógela y ahora vienes Me gusta ¿Qué arma llevaba ese? Thompson Con holo Que se le ha puesto la hola laca ¿Empi? Oh 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 ¡Empi! Bro, a mí no me coge nada, ¿eh? A ver cómo lo tengo Puerta de armores Uy, que me lleva La mierda esa Buah Menuda mierda Si quiera Si quiera Tengo un viaje en el mini ¿Dame un viajecico? Vamos Vale, pues me lleva La puerta de armores La taquilla Si quieres dejar algo Que no valga mucho De aquí Vio la caja No, va Dos, dos, dos La otra tiene mierda Vamos vacía No queda nada importante Vamos vacía Una K Pues ya está ¿Quedo arco abajo por lootear? No sé tú Lo que has dejado Voy a mirar Algo quedó, sí Pues Listo Voy a ver si me he dejado Alguna caja Espera una Tommy En una caja Verde Vamos a vaciar Y Petro de una A lo mejor se la están haciendo Lo que quieras Yo te voy a decir Hacer algo de tren Por muelle Venga He escuchado yo Un par de veces Trenes también Venga, pues vamos a ir a los trenes Pero a matar peña O a farmearlo Lo que quiera Full W Y a reventarlo Tengo 70 de low Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Almaduro En el próximo Ábrale paz a ustedes Almaduro Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete!